Estuve en un momento de mi vida que estoy disfrutándolo mucho, primero que nada, que ya es mucho también y es muy guay a nivel personal poder disfrutarlo. Yo creo que a nivel musical estoy en una etapa de devolución de otra cosa. Hice un primer disco que es instrumental principalmente, aunque salen ahí un par de colaboraciones cantadas como Silvia Pérez Cruz y Judith Nederman. Pero bueno, en este segundo como me planteé hacer un disco con canciones en el que lo que yo quería expresar con la música, como no canto y como no escribo letras, que alguien las cantara y que alguien las escribiera por mí bajo mi perspectiva. Yo vivía en Barcelona, ya tenía como una red de gente con la que toco, músicos, mucha gente que ya conocía que siempre había pensado, bueno, algún día me gustaría hacer algo con ellos. Pero también eso fue un trabajo duro en el sentido de que fueron tres años y medio haciendo este disco, creándolo, componiéndolo, porque al final cada uno de los temas tiene un estilo un poco diferente, fuera de que al final se nota un poco la impronta mía y ese deje o heito que se le dice en Canarias. Y claro, al final también tuve que transcribir a muchos de ellos para entender cómo funcionaba su música, cómo ellos lo pensaban o cómo yo creo que ellos lo piensan a través de eso. Entonces transcribir todas esas canciones de ellos también me sirvió para aprender yo más y para también avanzar. Y realmente yo siempre lo digo en las entrevistas que es como si fuera un máster. Yo mismo me hice un máster estudiando para llegar a lograr que esa gente se sintiera identificada con lo que yo les pasaba y que dijeran, sí, acepto, quiero hacerlo porque me encanta. Hay un poema de Sebensui Martin Curbelo, que es un poeta de Tenerife, muy amigo, que me hizo este interludio del medio que se llama Te hablo de un mar invertido, que realmente el poema se llama Irai, como yo, porque yo le dije que quería hablar de esos dos mundos de esto y mi nombre en aborigen canario significa cielo y universo. Entonces él habla de un mar invertido, que es lo que se refleja. Bueno, es muy bonito. Y después, aparte de Alberto Limiñana, también hace letras Octavio Limiñana, que es su hermano, y juntos comparten muchos temas también que han hecho conjuntamente y otros como cada uno de ellos. Y luego, por último, está la letra de Pedro Guerra, que la hizo él, que es el tema de las cosas que importan. Y en ese caso la hizo él, la letra. Lo bonito del disco es eso, que es un proceso natural, pero claro, si lo escuchas de arriba a abajo, de repente te lo empiezas a comer y no estás viendo que hay un avance de movida, que empezamos como muy orgánico todo, y de repente llegas a un interludio que te habla de un mar invertido, que es como esos dos mundos que quiero decir yo en el disco, que es la parte orgánica y la parte más electrónica, o más moderna de la música, siempre con el timple, que es el instrumento tradicional de allá, de Canarias. Entonces, claro, si tú de repente empiezas a escucharlo, empiezas a escucharlo, empiezas a escucharlo, hay un momento que ya llegas al final del rap y dices tú, vale, ¿cómo he llegado aquí? Pero, guau, qué locura, ¿qué está pasando? ¿Y por qué un tío me está diciendo un montón de cosas sobre Canarias? Esta es la cuestión del porqué del disco, es un viaje y lo bonito es que yo lo pienso como un disco, no lo pienso como singles ni nada de esto, es decir, hay una historia que está detrás de todo eso y que, bueno, que también lo guay es que ya no te la cuente yo, sino que tú también me la cuentes a mí a ver qué vías has tenido. Quiero tocar el timple y que realmente esto suene y que lo comparta con gente que no es de Canarias y que de repente la gente diga, guau, qué movida, qué pasada, y aportar todo lo que aprendía al instrumento con el que más identificado me siento. Una huella más eterna que la propiedad del sol ¡Ah!